Nos gobierna un adolescente. Kathy Juvenal estalló por decisión de visado del Reino Unido y Petro respondió. La decisión del jefe de Estado de implementar una medida de reciprocidad hacia el gobierno británico genera controversia, debido al posible impacto negativo que podría tener en el turismo y la economía en Colombia. El anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la exigencia de visas a ciudadanos británicos desató una controversia que trascendió el ámbito político y generó un intercambio público de opiniones entre el mandatario y la representante de la Cámara, Katherine Juvenal, perteneciente al Partido Verde. El martes 26 de noviembre, el presidente Petro informó que su gobierno implementará la exigencia de visa para los ciudadanos del Reino Unido que deben ingresar a Colombia. Esto como respuesta al restablecimiento de requisitos por parte del gobierno británico para los colombianos. Si el Reino Unido ha restablecido la necesidad de visas para el pueblo colombiano, tengo que decir que, por el principio de reciprocidad, el gobierno colombiano pedirá visas a los y las ciudadanas británicas que quieran venir a Colombia. La medida, aunque situada en el principio de reciprocidad que regula las relaciones internacionales, suscitó reacciones mixtas, incluyendo críticas desde el ámbito político nacional, Katherine Juvenal, parte de la autodenominada bancada independiente, expresó su desacuerdo con la decisión y particularmente con el estilo del presidente al abordar temas de política exterior. En la red social X, la congresista escribió «Nos gobierna un adolescente. ¡Qué desastre!». Ante esto, la respuesta del presidente nos hizo esperar y en tono directo replicó «Cuando ya se olvidó que es dignidad». Este intercambio público generó reacciones encontradas en redes sociales revivando el debate sobre el manejo de la política exterior y las dinámicas entre el Ejecutivo y los legisladores. Las declaraciones del presidente Petro no pasaron desapercibidas, ya que numerosos usuarios en redes sociales señalaron que la medida parecía estar motivada más por orgullo que por una estrategia bien fundamentada, utilizando el término «dignidad» como justificación. Tantos ciudadanos como congresistas, desde el mismo día del anuncio, expresaron preocupación por las posibles repercusiones económicas que podría acarrear la decisión. En particular, advirtieron que imponer visas a los ciudadanos del Reino Unido, que incluya Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte, podría reducir significativamente el lujo de turistas provenientes de estos países, afectando así a sectores claves de la economía colombiana como el turismo. Lejos de apaciguarse la controversia, escaló con una nueva publicación de jubinado, que acusó al presidente de falta de coherencia en su discurso sobre la dignidad. Aquel único sin dignidad es usted, que protege y mantiene con recursos públicos a atarbanes que han hablado pestes de usted y de su campaña, revictimizando además a las mujeres que prometió defender. Dignidad ya no tiene, pero quizás sí un enorme rabo de paja. Las declaraciones de la congresista aluden a los funcionarios del gobierno de Gustavo Petro que, en repetidas ocasiones y por diversas causas, fueron acusados de comportamientos relacionados con violencia de género, acoso laboral, acoso sexual y otros tipos de conductas inapropiadas. Entre los casos más notorios se encuentran figuras como Armando Benedetti, Diego Cancino, Holman Morris y César Lorduy, que están en el centro de estas polémicas. La congresista acompañó su mensaje con una caricatura afirmada como mal buena, en la que ironizaba sobre el principio de reciprocidad al que aludió Petro en su anuncio. El intercambio de palabras entre Petro y Jubinado marcó un nuevo episodio en las tensiones entre ambos. Jubinado, quien respaldó la candidatura presidencial de Petro en 2022, se ha convertido en una de sus principales críticas debido a la decepción que le ha causado su gestión. Este desencanto no se limita a la congresista ya que otros legisladores que inicialmente apoyaron al mandatario también se distanciaron y asumieron posturas contrarias a su gobierno pocos meses después de iniciado su mandato, lo que ha sido calificado por algunos como una traición.